¿Qué es la lucha y desperdicio de los alimentos que venimos haciendo? Lo que sí necesitábamos como voluntariado era redoblar la apuesta, no solamente quedarnos con experiencias locales sino que también reunirnos con el resto de los voluntariados que están actualmente en el país, que comparten con nosotros el mismo objetivo principal y decir, bueno a ver, tenemos que encontrar un nombre que realmente nos una a todos y nos identifiquen a todos los voluntarios, a los voluntariados, perdón. Con este mismo objetivo. Con este mismo objetivo. Con este mismo objetivo, como te decía, como es el de Mar del Plata, que se llama Rescate Solidario, comparte un plato que está en Colombia y Fundación Alimentar, que también es en Colombia. Perfecto. Alimentar, ¿cuál es el significado, digamos, de sus términos? ¿Y cuál es el objetivo también para volver a aclararlo y la forma de trabajo que llevan actualmente? Alimentar es dar alimento, ¿sí? Porque nosotros tenemos bien claro cuál es el objetivo que fue con el anterior nombre, nada más, y este actual, que es continuar con la lucha contra el desperdicio y la pérdida de los alimentos. Ese objetivo para nosotros es claro, independientemente de cómo nosotros nos llamemos, ¿sí? Ya la sociedad nos conoce cuál es nuestra tarea, ¿no? Es decir, tengan conciencia desde el inclusivo hasta el momento de realizar la compra, no compren de más, miren que el alimento no puede terminar en la basura. El objetivo sigue siendo exactamente el mismo. La tarea que realizamos es exactamente la misma. Lo único que nosotros necesitábamos identificarnos y que sea un nombre que nos reúna a todos estos voluntariados que luchamos por lo mismo, Alimentar encontramos y nos pareció bárbaro y bueno, así que estamos bien. Muy bien. ¿Cuál es la forma de trabajo? Porque va desde hasta no comprar la fruta más linda y desparecer las otras que en realidad tienen los mismos nutrientes, hasta cuando, no sé, se hace una venta de arroz con pollo para juntar fondos y sobra, digamos. ¿Cuál es la metodología que aplican y a quiénes van destinados los rescates? Nosotros cuando nos... Primero y principal nos llaman, ¿no? Ya como te decía antes, ya nos conocen, entonces ¿qué hacen? Nos llaman para decir, bueno, a ver, tengo excedente de verdura o de frutas que estéticamente no están aptos para la venta. ¿Qué significa esto? De que no quedan lindas en góndola, ¿no? Como hablábamos antes fuera de cámara, es a ver, la zanahoria que está media torcidita o media chuequita, no es linda para estar en góndola, pero eso no significa que no sirva como alimento y no tenga los nutrientes necesarios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si el donante quiere llevar al comedor, está perfecto, nosotros lo que hacemos es darle una dirección, darle un número de contacto a la encargada del comedor y lo pueden llevar. En caso de que no puedan acercar esta cantidad de la verdura o de la fruta que puedan llegar a donar, hay voluntarios que acuden a ese rescate y se lo lleva al comedor. ¿Qué sucede con, por ejemplo, las comidas ya elaboradas? Con las comidas elaboradas sucede exactamente lo mismo, solamente que nosotros siempre preguntamos, cabe acotar que dentro del voluntariado hay nutricionistas, ¿no? Entonces, que siempre estamos en contacto, ellas siempre están apoyando y están dando su conocimiento, aportando sus conocimientos. Siempre se le pregunta si la comida estuvo mucho tiempo afuera, si está condimentada, si tiene mayonesa, ya decimos que no por el tema de los calores. O sea, hay una serie de tips que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de hacer las preguntas al donante y al momento de trasladar la comida también. ¿Quiénes son los receptores? Actualmente trabajan con hogares en la ciudad, ¿cuántos son? Con los comedores y aproximadamente estamos entre 15 y 17 comedores. Se hace un relevamiento también de la cantidad de comensales que hay en los comedores. Por eso nosotros siempre pedimos que cuando nos vayan a llamar para realizar una donación de excedente de alimentos, siempre tengan en cuenta de que esto es un voluntariado, ¿no? Entonces, todo es a pulmón y todo cuesta. Entonces, nosotros armamos toda la logística, pero siempre teniendo en cuenta la cantidad de kilos, ¿sí? Que hay que rescatar. A partir de los 10 kilos de alimentos, sí, nosotros armamos todo lo que denominamos guardia, convocamos a la guardia para que se junten los voluntarios y puedan acudir al rescate y qué sé yo. También se evalúa si esos 10 kilos de alimento es de un arroz con pollo o de panificados. Obviamente, 10 kilos de panificado es un montón. Entonces, sí, ahí nos pueden llamar perfectamente. Lo que no significa que cuando tuvieron una gran comida en familia o lo que fuere, o algún evento familiar, y haya quedado excedente de comida y no saben a dónde llamar, todos los teléfonos que figuran en nuestra página de Facebook, que ahora es Proyecto Alimentar Posadas, pueden comunicarse, que siempre están los voluntarios para evacuar cualquier duda, ¿no? Actualmente, ¿con cuántos voluntarios cuentan? Y si alguien se quiere sumar, hoy están viendo la nota y de repente dice, me parece que los objetivos son claros y quisiera poner mi granito de arena acá también, ¿cómo puede contactarlos? Bueno, primero en las redes sociales, que eso es lo que a veces más se difunde. Tenemos en Facebook, que está Proyecto Alimentar Posadas, en Instagram, también Proyecto Alimentar Posadas, ahí están todos los números de teléfono. Y nosotros dentro de Facebook también está la página que es de voluntarios, de Proyecto Alimentar Posadas, que quien quiera sumarse a aportar ideas, porque no todos los voluntarios son voluntarios rescatistas, ¿no? Hay voluntarios que se dedican solamente a la parte de difusión, a la parte de donaciones, y los voluntarios rescatistas. Así que quien quiera aportar su trabajo, sus ideas, o ser voluntario rescatista y ver de qué se trata esto, bienvenido sea porque realmente lo necesitamos. Gracias.